Con una mirada se me paraliza todo el cuerpo Tengo noches sin dormir pensando en cómo acabaremos Yo no sé lo que me está pasando pero ya no puedo Me dices qué quieres hacer, si quieres también lo intento Empecé mejor decirte que me enamoré Por tus ojos, por tu risa, por bailar también Un minuto sin tu labio no quiero perder, no quiero perder Por eso es que yo necesito tus besos Es mi mayor deseo y te lo confieso Me lo he guardado y no sabes cuánto tiempo Tú solo dime si quizás también te interesa Tú solo dime, dime, si nos bailamos una cumbia solo sigue, sigue Bien pegaditos nos quedamos hasta que termine Aquí la noche solo acaba